Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video tenemos una heladera o freezer Patrick's con la falla siguiente. El problema que tenía este freezer es que se hizo todo un bloque de hielo en la parte de adentro. Pasado un tiempo, una semana de funcionamiento, el freezer empezó a congelar de una manera impresionante. Lo que se hizo ahora es dejar de congelarlo y hacer limpieza. Para muchos que no saben, por cada bandeja que tenemos aquí, pasan los caños de refrigeración. En la parte de arriba tenemos exactamente lo mismo. La parte de abajo lo mismo. Y el problema en este caso es el regule de frío muy excesivo. Lo que vamos a hacer nosotros es regularlo. Para los que no saben, este tipo de freezer marca Patrick's tiene el regule justamente en este orificio, como lo vemos acá. Lo que vamos a hacer es directamente insertar un destornizador y vamos a girar hacia la parte de encendido hacia el lado derecho. Y vemos que ya encendió, ¿no? Ahí tenemos una parte del ciclo de congelado. Se inició a enfriar y lo pusimos solamente un poco, nada más. Le dimos muy poquitito. Giramos un poquito, nada más, como para que no se pase de frío. Estaba muy al máximo. Por ese motivo no cortaba, en su momento no cortaba rápido y solamente lo que hacía era quedar funcionando. Por eso no generaba un bloque tan grande de hielo. En el caso que siga teniendo el mismo problema, ya tenemos que revisar el termostato de temperatura y verificar si este está funcionando o no. En el caso que no funcione, para no desarmar todo este circuito de funcionamiento del freezer, lo que vamos a hacer es poner un termostato ambiental, como hicimos en varios equipos, y ya lo vamos a dejar colocado. Para verificar el funcionamiento, ya si vamos escuchando, vemos que ya empieza a chillar lo que es el capilar y el gas en estado líquido, ¿no? Y notamos que empieza a quebrar y escucharse como unos crujidos, que es la parte de congelamiento de nuestro freeze. Vamos a dejarle un gachito que congele y vamos a ver la placa como se va poniendo blanca de escarcha. Notamos que ya las planchas y las placas se están congelando. Ya vemos las gotas que quedaron ya congeladas. La prueba que podemos hacer, nos mojamos el dedo, lo apoyamos en la placa y esta nos tiene que pegar justamente. Fíjense cómo suena. De esta forma sí está congelando bien nuestro freezer. En el caso de que se da de vuelta nuevamente, podemos regular menos la temperatura de corte. Y si no, si nos corta antes y no nos dejó congelar todas las placas y frisar lo que tenemos que frisar, le vamos a dar un poquito más de tiempo para que funcione el compresor. Tenemos en cuenta, en este caso, que podemos colocar, si no tenemos nada, una botella con agua, como para ver y verificar si está congelando y hace hielo el freezer y si las placas están congelando bien. En el caso de que no congelen todas las bandejas, si solamente nos congelen dos bandejas nada más y el artefacto esté funcionando mucho tiempo, eso significa que le falta gas o tiene algún tipo de problema el motocompresor. Bueno, sin más decir, ya hemos regulado y vemos que ya está funcionando nuestro freezer. Ahora sí, vamos a dejarlo en marcha y vamos a esperar que realice su corte. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el próximo video de Repare Recicla.